Muchos sueños se cumplen esta noche para nuestros siguientes finalistas, con el ideal de ganar, pero sobre todo de participar, de coger experiencia, de relacionarse con todo el mundillo de la música. El quinteto, que viene a continuación a concursar, lo forman Mariló Franco, Enrique Mengual, Sofía Bermúdez, Antonio Mazo y José Enrique Herrera. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cadencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!